... ...trabajan en esta fosa séptica de almacenamiento de aguas residuales domésticas... ...son parte de un grupo de la Universidad de Sevilla... ...que investigan sistemas de ingeniería del agua... ...pero diseñados para cualquier parte del mundo. "...la técnica de construcción son ruedas compactadas con tierra... ...es un material que se puede encontrar en muchísimos sitios... ...y esto lo hemos hecho así... ...porque nosotros trabajamos en países... ...donde los medios económicos y los recursos no alcanzan... ...para tener un tratamiento de las aguas residuales dignos". Y además autoconstruibles, llevan más de 25 años... ...desarrollando un programa de formación en agua... ...para cientos de técnicos de más de 30 países... ...con sus manos han diseñado por ejemplo este canal de saneamiento... ...para quienes no pueden permitirse tuberías. "...algo tan simple como utilizar el agua en casa... ...y despedirnos de ella dándole un botón o abriendo un grifo... ...eso está completamente vetado pues al 40% de la población mundial... ...no hay tubería, no hay sistema de tratamiento de agua... ...por lo tanto tenemos la enfermedad en la puerta de casa". Son conocimientos que ya usaban los romanos. "...la gracia de esta escalera es que es capaz de meter oxígeno... ...sin necesidad de ningún compresor... ...entonces lugares con grandes pendientes... ...donde sea difícil acceder a una fuente de energía... ...pues es una tecnología apropiada para esos lugares". Todo comienza aquí en los laboratorios... ...de la Escuela Universitaria Politécnica de Sevilla... ...donde se analiza la cantidad de oxígeno que necesita el agua residual... ...para su tratamiento más óptimo. "...pilotamos las experiencias que no funcionan bien en laboratorios... ...las llevamos a los campos experimentales... ...y las que los campos experimentales nos dan buenos resultados... ...las estamos desarrollando en distintos países latinoamericanos... ...y ahora también aquí en España... ...donde no hay tanta necesidad económica... ...pero sí hay una necesidad de eficiencia energética". Lejos de trabajar para crear una patente... ...estos investigadores lo hacen para los millones de niños... ...en todo el mundo... ...que enferman y mueren por el contacto con estas aguas residuales. CREACIÓN